horóscopo de acuario para hoy 23 de marzo aprende a poner ciertos límites en tus relaciones de trabajo acuario evita problemas obtendrás buenos resultados y te van a felicitar por ello si tienes autonomía no te metas en grandes gastos por ahora espera un poco no dejes que te afecten los rumores no tienen una base real te vendría muy bien hacer algo diferente que te ilusione evita la rutina no dejes de salir en el amor puede que pronto conozcas gente nueva e interesante a poco que pongas de tu parte lograrás salir de la monotonía y pasarlo bien si te cuesta dormir haz ejercicio pero no te agobies pronto se te pasará por las mañanas te levantarás con mucha energía te vas a sentir muy bien no descuides tus buenos hábitos de salud con un poco de orden todo te irá mejor trata de sonreír un poquito más es una terapia buenísima para el espíritu en videntes.com tienes a las mejores videntes y tarotistas no olvides suscribirte también a nuestro canal canal